Volvió a soñar, tallo y miel Tramó su luz con la piel Y el mismo ardor que tragó Lloró al beber de esa flor Su jarro gris, clavo y miel Pa' un vino atroz, ¡ay, qué joder! Fracita azul, cascabel Cascabel, chala y cruz Que quemó al beber Pa' llover Volvió a besar, luna y miel Fracita azul, cascabel Cascabel, chala y cruz Que quemó al beber Cascabel, chala y cruz Cascabel, chala y cruz Pa' llover Volvió a soñar, tallo y miel Cascabel, chala y cruz